Música Bueno, los saludamos formalmente, buenas tardes. Estamos aquí comenzando esta nueva semana en la que vamos a tener efectivamente el quiebre de la estación. Pasamos del verano al otoño y probablemente eso también dé lugar a algunas suertes de metáforas recurrentes por parte del presidente en cuanto a la tormenta, el viento de cola, las sequías y todas esas explicaciones que francamente no terminan de convencer absolutamente a nadie y que no son más que un intento de tratar de colocar algún tema, alguna situación que evidentemente escapa de sus manos. Sin dudas la nota, el reportaje que le hizo ayer Luis Majul en su programa La Cornisa en América que por otra parte desde el punto de vista de la técnica periodística ha dejado muchas cosas para que se vean las escuelas de comunicación social, las facultades y demás, más que nada de algunas cosas que no hay que hacer o que no se deben hacer en realidad. Más allá, insisto, del pensamiento, la definición, la elaboración que tenga cada uno de los colegas, en este caso de Luis Majul, al que yo conozco desde hace más de 35 años y fue cambiando, evidentemente. Hay ciertos datos y gestos y modos que están relacionados con el entrevistado, más que con el entrevistador y esto es hablarle a la cámara, levantar las manos, cambiar el tono, llenar sus ojos de lágrimas, modificar algunos gestos y por supuesto la presencia de Durán Barba en todo momento. Incluso que me parece a mí hasta la hora de armar las preguntas estaba también Durán Barba. Pero más allá de eso, insisto, me parece valioso poder poner en pantalla, ahora en un extracto hecho por nuestros productores, algunos de los puntos que abordó el presidente de la República. Que vamos a ir viendo, decía, de a un minuto, tres o cuatro partecitas nada más, para compartir luego algunos pensamientos y que cada uno, por supuesto, saque sus propias conclusiones. En el segundo tramo del programa, ya lo habíamos dicho, está la concejala Mañani, que va por la reelección en una movidísima interna del peronismo, que creo yo le va a dar dinamismo, con un candidato a único a intendente, que es el doctor Roberto Zuckerman. Así que vamos a estar hablando con Mañani en un ratito nada más. El primer tramo de la charla que vamos a poner en el aire, cronológicamente porque hemos tratado de respetar, aunque se volvió varias veces o se intentó volver sobre el tema económico por parte de Majul, habla de la situación que se generó y que por otra parte en el pase entre Majul y Novalesio, ¿se acuerdan de Novalesio? Es el mismo Novalesio. Ha habido alguna suerte de reclamo acerca de si era verdad o no era verdad, que Macri no había visto el video de la presidenta anunciando que se iba a Cuba con su hija. Video que fue cuestionado por Alberto Fernández, por ejemplo, que se preguntaba y con razón, y yo me agrego a esa pregunta, porque además en el reportaje de Majul a Macri pasó lo mismo, ¿por qué le ponían música de fondo? Si era una charla, no era ni un videoclip, ni un documental, ni un programa homenaje, ¿por qué la música de fondo a un reportaje, a una charla entre dos personas o a una exposición pública? Primer tramo de la entrevista de ayer, Luis Majul, Mauricio Macri. ¿Qué le pareció el video de Cristina anunciando la enfermedad de su hija que se va a Cuba? Por favor, bueno, yo se lo voy a contar entonces. Un video en blanco y negro, en off, anunciando que su hija se va a Cuba y que está enferma por la persecución judicial. Tuve una, no sé si es importante o no, pero tuvo una repercusión inusitada, todavía la sigue teniendo. Le pido sinceridad, presidente, no es que crea que me mienta, le pido sinceridad, ¿qué piensa de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner? Lo que yo pienso es lo que he dicho hace rato, que me parece que ella no está bien, que es una persona, hablando de realidad, que niega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo. O sea, no somos culpables nosotros de que ella haya adquirido hoteles que no tenía, que los haya llenado con contratos con empresas que trabajaban para el Estado y que además no usaban los hoteles. O sea, ¿de quién es la culpa de eso? Esto es un disparate. Entonces, tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo y que ella no cuidó en todo caso a sus hijos involucrándolos en eso. Entonces, esta es la realidad. ¿Es cierto que alguno de sus asesores le dijo murió tu padre, aprovechá para acongojar a la sociedad? Siempre hay creativos, pero yo no manipulo, nunca he recurrido a eso. No creo que en esta tarea, que tiene que ser realmente sincera, de corazón, del servicio público, uno tiene que usar esas cosas. Bueno, ni siquiera tuvo, no sé si la palabra es con gusto, la educación de desearle una pronta recuperación a Florencia Kirchner. Como cualquier persona, a cualquier otro que tenga un hijo, en este caso una hija, con alguna enfermedad. Lo otro, el tema de los creativos y los que le dijeron que se acongoje y demás. Aparte, está bien eso que Majul le diga, sea sincero, no es que no le crean. Esas explicaciones que hace Majul, que creo que fue bien elegido como interlocutor, porque en algunos sectores genera más... Es decir, en vez de agarrársela con Macri, se la agarran con Majul, porque la verdad que estaba como para una suerte de sparring y maniatado. Pero bueno, Ramos Padilla, el juez que está avanzando en las investigaciones que dejan en evidencia, dicho sea de paso, hace un rato, el ministro de Justicia de la provincia, Silvestre, dijo que se va a ampliar una denuncia, sobre todo por usurpación de título, porque D'Alessio no es abogado. Sin embargo, su tío, que es el Procurador General de la Nación, o sea, un altísimo cargo en esa escala, o en esa pirámide del Poder Judicial, cada vez que se hablaba de su sobrino, no decía nunca, che, este nunca en la perra vida pasó por la facultad, o si pasó, iba a los bailes, o al centro estudiante, o al bar. Pero recibirse no se recibió. Bueno, también eso se amplía en la denuncia por la presencia de D'Alessio aquí en la ciudad de Rosario. Después, si hay tiempo, vamos a hablar de eso. Hablamos de Ramos Padilla, habló Macri de Ramos Padilla. No tiene miedo de ir preso en el caso de no ser reelecto. Yo estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo. No cometo ningún tipo de delito, soy absolutamente respetuoso de las leyes, y estamos nombrando jueces independientes, 230 jueces independientes, que no son ni amigo del presidente ni amigo de nadie. Son los mejores en cada concurso, así que espero que los jueces van a actuar con absoluta independencia, con este gobierno y con los que vengan. ¿Miedo no tiene? No. ¿En absoluto? No. ¿Y qué opina de lo que hizo Ramos Padilla en el Congreso y de la causa que intenta, por un lado, involucrar a un extorsionador, que creo que está aprobado, que es D'Alessio, a Stornelli, a Elisa Carrió, a Paulo Oliveto, y algunos dicen que intenta contaminar y embarrar la causa de los cuadernos? Creo lo que expresa la denuncia que hemos hecho en el Consejo de la Administratura. Hemos hecho una denuncia... El ministro Graval. ...al juicio político. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Vamos Padilla, ya he hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirá. Por el momento estoy caliente por las mentiras que se dicen, y por engañarle. Está a punto de llorar, varias veces le puso a punto de llorar en el G20, ahora mismo lo vi. No, pero me calienta que se le siga queriendo mentir y engañar a los argentinos. Bueno, dijo que estaba a punto de llorar otra vez, ¿no? No pasaron ni un minuto y medio desde que dijo que la independencia de la justicia, los jueces independientes, hasta que avanzó con la persecución a Ramos Padilla, ¿no? Diciendo que lo van a buscar para pedir el juicio político. Y un minuto antes de eso, dijo que los jueces que se nombran son los que están con mejores calificaciones. Bueno, va a tener que firmar el nombramiento de Ramos Padilla en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, porque el mejor ranqueado en el concurso entre jueces para ser camarista en La Plata es Ramos Padilla. El mismo Ramos Padilla que ya hizo varias, según Macri. ¿Sabe cuáles son las varias? Ha venido a marchas y manifestaciones en favor de la independencia del Poder Judicial en contra del golpe de Estado el 24 de marzo. Esas son las dos o tres que le marcan a Ramos Padilla. En un momento de la conversación, donde Majul estaba esperanzadísimo que llorara un poco el presidente o hubiera alguna cosa un poco más, ¿cómo decirlo? Más humana. Le preguntó por Franco Macri. Y esta respuesta realmente es la que revela el nivel de determinación del presidente de hacer lo que haya que hacer o a como dé lugar para continuar siendo presidente de la República. Naturalmente, elección mediante. En algunos momentos se hablaba de los mafios, de la mafia calabresa, los que veían y ya, pero la mafia tiene ese código, lo de la familia. Esto decía Macri sobre su padre y todavía el cuerpo no se debe haber terminado de enfriar. Franco Macri murió hace muy pocos días. Y esto es lo que dice el presidente de su padre. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo que para trabajar había que pagar. Pero bueno, las coimas las pagó. No, hablo de su padre en general. Es un delito. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa. Su primo también estaba en eso. Y su hermano está siendo investigado en la causa. Y eso hay que evaluarlo mucho. Luis, hay que evaluarlo mucho. ¿Cuándo pasó en la Argentina que en el ejercicio del poder del presidente van a dar explicación? Empresarios, sindicalistas, políticos, jueces, inclusive la familia del presidente, inclusive el propio presidente. Recordemos que yo tuve una denuncia por los Panama Papers, una cosa de 30 años atrás que no me pertenecía, y tuve que ir y dar explicaciones diciendo esto es un disparate pero voy y le doy las explicaciones. No, ataco la justicia, no, la presiono. Esta es otra Argentina. ¿Está eventualmente dispuesto como parte de su familia a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendría que hacer. Creo que es un pleito muy complejo, muy complejo, en el cual el guillenismo hizo cosas bastante teñidas con la legalidad. ¿Y si la justicia falla en contra? La justicia tiene toda la independencia hoy, el gobierno no participa, yo no participo, no me meto, el tema del correo lo mandé a la auditoría de la Nación, que depende del Congreso Nacional. ¿Qué más quieren que haga? No sé, hay nada más que puedo hacer. Más transparencia, lo que hago no le puedo dar. Bueno, tramo final. Cuando Majul preguntó recurrentemente de economía y no le contestaban, y volví a preguntar y tampoco le contestaban. Algunos analistas dicen que Macri cuando no sabe qué decir se enoja. Me parece que viviría más tiempo enojado y no creo que sea un hombre que tenga mal genio. Este es el tramo final, entonces, para este segmento de la entrevista del presidente hecha por Luis Majul. ¿Puedo ver lo que pasa más allá del muro de olivos? Algunos dicen que el muro de olivos es como un síndrome. Comprende el enojo, la bronca, la excepción, el por momentos agobiante clima social que hay en la Argentina. ¿Lo puede sentir? ¿Lo puede ver? Estoy convencido que lo siento más que ninguno, porque me hago cargo. Y también porque nunca he dejado de caminar al país. soy el presidente que más ha recorrido la Argentina en ejercicio de la presidencia. Esta semana, la anterior, todas, en medio de la crisis peor del dólar, yo estaba recorriendo, me acuerdo, los esteros de Liberá en Corrientes y recorriendo la capacidad que el turismo puede generar empleo en ese lugar. Y los veo en su casa, los veo en su empresa, en su comercio, me dicen, y sé que hay mucha gente, Luis, mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Lo sé, sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir de marzo del año pasado. Sé que tuvimos una sequía la peor de 50 años, sé que los mercados emergentes perdieron el financiamiento y en la Argentina se llevaba el 35% de la plata que venía del mundo a los mercados emergentes. Sé lo que ocasionaron los cuadernos en términos de corto plazo, en largo plazo, tan fin de la oscuridad, pero en corto plazo afectaron. ¿Y por qué no tenemos moneda? ¿Por qué tenemos inflación? ¿Y por qué tenemos inflación? Porque hemos tenido presupuestos llenos de gastos que favorecen a pequeñas minorías corporativas y que nos engañan diciendo esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer, no podemos mentir más. Para crecer hay que tener moneda y para tener moneda tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora. ¿Y su responsabilidad, presidente? Mire, 170% de inflación acumulada. La jubilación subió la mínima al 140%, no llega a la inflación. La pobreza prometió pobreza cero, 31%. No, no prometí. Dije que es una tendencia a la cual tenemos que... Y sigo trabajando para eso. Bueno, va a tener la misma pobreza. Vamos a tener la misma pobreza similar a la que recibimos. Bueno. Pero distinta, Luis, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios y nos quedábamos a oscuras. Íbamos a Venezuela que hace días que no tiene energía, no tiene agua, no tiene sistema de salud. Pero es la misma cantidad, presidente. Eso era el destino que hemos evitado y estamos construyendo algo distinto. 13 millones de pobres, 13 millones de pobres. Bueno, Luis, pero no la pobreza estructural. Hoy, ¿qué tenemos? 5 mil números. Son diferentes los pobres. No, 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 porque hemos atacado la pobreza estructural. Asumo todos los diagnósticos que decís. Pero digo, hoy estamos mejor parados como sociedad que en el 2015. Mucho mejor parado. Bueno, me parece que esto no merece ningún comentario, ¿no? Cada uno sabe exactamente cómo estaba, cómo está y cómo va a estar. Porque el tema de los aumentos de tarifa, de la inflación, ¿se acuerdan cuando decía que había que jugar a un gobierno por lo que hacía con la inflación? Que el que no sabía qué hacer con la inflación no entendía nada y no sabía nada. Bueno, todo esto me parece que es una interesante, ¿no? Seguirilla de definiciones del presidente de la República frente a un periodista que, bueno, explicó más tiempo el reportaje que lo que duró el reportaje mismo, ¿no? En cualquier caso, creo que es interesante que esto deja, por supuesto, un sedimento que va a ser comentado más tiempo, que va a dar lugar a tipos de análisis acerca de las afirmaciones que hacía el presidente en cuanto a que es el que más viaja. ¿Qué es el que más viaja? No tengo duda, ¿no? Esto de los esteros de Liberá era efectivamente jornada de pesca más que de recorrer y ver y encontrar gente viéndole cuáles son sus necesidades, ¿no? Lo mismo seguramente es experto en Villa Langostura y también en cuestiones vinculadas a la actividad marítima, pero quiero decir, todo lo que está pasando junto con lo que se está contando me parece a mí que da lugar a que cada uno haga su propio análisis, composición del lugar y vea de aquí en adelante cuál va a ser su determinación a la hora de emitir el voto. Y a propósito de voto y de emitirlo y demás, tenemos ya el tramo vinculado a las elecciones en la provincia de Santa Fe, estamos a poquito más de un mes de las primarias, la idea es tener las chances de conversar con la mayor cantidad posible de candidatos y en esa inteligencia después de la pausa vamos a estar hablando con Marina Mañani que es concejala del Partido Justicialista que va por su reelección en la lista en la boleta de Unidad Ciudadana. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, como lo habíamos anunciado nos acompaña Marina Mañani concejala de Unidad Ciudadana va a la reelección en una interna una primaria en la que va a haber efectivamente un ámbito competitivo porque son muchas las listas dentro del espacio que como decíamos tiene como candidato a intendente únicamente a Roberto Zuckerman y arriba está por supuesto la discusión entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti y Alejandra Rodenas que es el sector que Unidad Ciudadana ha decidido apoyar, ¿verdad? Sí, nosotros principalmente respondemos a un pedido de Cristina que creo que es la que mejor entiende la situación nacional y ha convocado a una unidad de todos los sectores del peronismo y de Unidad Ciudadana que es el espacio que ella conduce en quien nos referenciamos para que creemos un frente opositor que tenga posibilidades de ponerle un límite a las políticas de Macri en todo el país y en todas las regiones y en las intendencias. Quería hacer mención en relación a lo que el presidente decía sobre la causa del correo, los 70 mil millones de pesos que la familia Macri le debe al Estado argentino en virtud del fallo de la Corte son equivalentes a los 70 mil millones que se debe a Santa Fe. Por el fallo de la Corte se les debe 70 mil millones a Santa Fe que la familia Macri le robó al Estado Nacional. Ahí es donde se ve claramente lo que es Macri. Macri es una corporación mafiosa, ahora murió Don Corleone, a los que han visto El Padrino, a los que tienen mi edad, bueno, Don Corleone murió, ¿quién queda? Michael Corleone, Macri. Y digo, esta fuga de divisas que han generado, estos negocios espurios, las pagamos los argentinos. Digo, Cristina es la que mejor caracteriza eso y la que nos convocó a todos y a todas a formar una unidad que pueda dar una respuesta a la ciudadanía, que pueda generar una esperanza en el futuro. Bien, la disputa en la ciudad de Rosario por una concejalía, independientemente de las cuestiones vinculadas al transporte, a las cloacas, a la recolección de residuos, a las cuestiones estrictamente del lugar y del barrio, está atravesada evidentemente por una situación en donde creo que la demanda de los vecinos, y vos corregime si no es así, además de esto que viene después, primero es cómo hacemos para llegar, para pagar los impuestos, para poder mandar a los chicos a la escuela. Sí, hay relatos muy conmovedores de gente muy humilde en situación de mucha pobreza y personas como empresarios con infraestructura instalada de 200 millones de pesos que te dicen trabajé 50 años para dejarle algo a mi familia y lo que les voy a heredar son deudas y el remate de mis bienes. Es a toda escala lo que se está viviendo. En el sector productivo hay mucha angustia, mucha gente que se resiste a seguir despidiendo gente pero que tampoco puede seguir sosteniendo mucho tiempo más empleados que están en fábricas donde no hay actividad, donde trabajan uno o dos días a la semana, suspendieron actividades, gente que además tiene 30 años de capacitación en un oficio, personas que están cercanas a jubilarse y que el propio empleador sabe que la va a condenar a la indigencia si la despide. Son situaciones muy tremendas las que se están viviendo. Ahora, esto, como decíamos, atravesado por la situación nacional, tiene algunas particularidades en la ciudad de Rosario. Digo, en tu trabajo como concejal a lo largo de este periodo que han sido ya prácticamente tres años y medio, casi cuatro, la ciudad se ha ido modificando e incluso ha ido cambiando el humor de los vecinos a partir de esta situación nacional que estamos describiendo porque antes había más margen para hacer más hincapié en cuestiones más locales, ¿no? Ergo, el tema de seguridad en los barrios, lo que ustedes han marcado en más de una oportunidad, la diferencia que hay entre lo que pasa entre los bulevares y lo que ocurre afuera, ¿no? Claramente, todo lo local que era malo empeora en este contexto de crisis económica. Es decir, los problemas que son estructurales de la ciudad que uno critica empeoran. Tenemos casos de leptopirosis. Digo, hay más pobreza, eso también repercute en el Estado, hay menos recaudación, eso trae problemas. Es peor la recolección de residuos, la obra pública tiene dificultades de pago. Hay que entender que cuando el país está mal, la economía está mal, los Estados también están mal y son los que más demanda tienen. Sí, el primer mostrador es la intendencia. La intendencia, la gente va al centro de salud con necesidades de techo, con necesidades de comida, con un montón de necesidades que hoy el centro de salud no puede resolver y estamos viendo una emergencia de enfermedades vinculadas a la pobreza, a la falta de higiene como el sarampión, la leptopirosis, como la sífilis, como una serie de tuberculosis, todas las enfermedades que estaban relativamente erradicadas o controladas. Hay una comunicación del Ministerio de Salud de la provincia diciendo que faltan seis vacunas, que Nación no envió. Todo esto repercute en la salud de la población y lógico, trae problemas a la intendencia, a los gobiernos locales. Claro. Esto sería, digamos, la discusión en la elección de junio. Antes hay que sortear las primarias, más que sortearla, atravesarlas, porque se va a dar casi con seguridad una mixtura de concejales que proveyeren de las distintas listas. Alguno colocará su primer concejal o dos o lo que fuere, pero ahí es donde yo te pregunto cuál es la perspectiva más que de diferenciación de prelaciones y por qué votar la lista de unidad ciudadana y no otra lista de las cuatro o cinco más que hay en Rosario. Porque nosotros estamos apostando a que esto sea un antecedente para un proyecto nacional en el que Cristina sea candidata y podamos construir en cada ciudad, en cada provincia, un proyecto que después termine en una elección a presidente para poner fin a las políticas de Mauricio Macri. Creemos que tenemos que hacer la mejor elección posible a nivel de concejales, la mejor elección a intendente con Roberto Zuckerman, la mejor elección a gobernador con Omar Perotti a diputados con Kiko Busato para dar una muestra clara de que este proyecto económico de hambre y de pobreza que plantea Mauricio Macri tiene un límite y la gente está empezando a ponerlo. Obviamente lo que tenemos que tratar es que el 10 de diciembre el presidente o la presidenta sea alguien con un proyecto que apuesta a la producción, al trabajo, a la educación, a la salud pública, a la seguridad ciudadana. Bueno, es una instancia o un desafío porque a nivel nacional el peronismo pierde después de haber sido gobierno más de una década. A nivel provincial hace exactamente el mismo lapso, tres periodos y desde que se recuperó la democracia el peronismo no ha podido hacer pie en la intendencia en la ciudad de Rosario. Sí, yo creo que el peronismo tiene un desafío que es poder mostrarle a la gente que es el único espacio político que piensa en la producción y el empleo. La verdad es que el último intendente peronista no se fue porque quiso o porque la gente discursó. Se fue por un golpe militar que fue sangriento, que fue tremendo con el peronismo y con la militancia peronista de la ciudad y después nunca se pudo reconstruir ese movimiento. Pero hoy tenemos la oportunidad de mostrar que somos el único espacio político y esto lo digo con mucho pesar, pero entiendo que somos el único espacio que se preocupa por la producción y el empleo. Soy muy crítica con nuestro gobernador y muy crítica con la intendenta de cómo actuaron en los últimos años cuando el gobierno nacional impulsaba políticas que quebraba las pymes, que quebraba los pequeños comercios. La respuesta era bueno, hay que esperar, bueno, tu empresa no es sustentable. En vez de salir a respaldar a las pequeñas empresas con créditos fiscales, en lugar de salir a respaldarlas con políticas de impulso a la producción local, fue un dejar hacer de las políticas de Macri. Entonces, lamentablemente hoy yo creo que no hay espacio político más que el peronismo que esté pensando en cómo conservar el empleo y reactivar toda la estructura productiva dormida de la provincia. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, es probable que volvamos a charlar antes de las primarias, si no, probablemente también será para después, por esto que hablábamos antes, ¿no? Porque la pluralidad de listas dentro del justicialismo, en el caso de usted, de Unidad Ciudadana, que me da la sensación que tiene un espectro un poco más amplio que el PJ solo, ¿no? Sí, claro, porque hay generaciones, sí, hay muchas generaciones y yo me incluyo en esa generación, nos incorporamos con Néstor Kirchner a la política... Claro, y que Perón lo han visto en algún libro, ¿no? Si lo han visto. Y sí, todos teníamos abuelos peronistas o militantes peronistas en la familia, pero nosotros particularmente nunca habíamos formado parte del peronismo como tal. Empezamos con Néstor y Cristina. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima, entonces. Bueno, a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. La idea a partir de esta semana es ir dándole cabida, por supuesto, como lo venimos haciendo desde el comienzo de este ciclo, a los diferentes candidatos en las distintas categorías que van a competir en la provincia, sin dejar de lado la información de la ciudad y de la región, también nacional, como lo hemos visto en el comienzo del programa, y para mañana probablemente haya novedades a partir de lo que ya se ha anunciado en conferencia de prensa por parte del Ministro Silberten y el Ministro Pujaro, de la presencia en Rosario de D'Alessio, este falso abogado, este agente inorgánico de los servicios de inteligencia y también de la participación que pueden haber tenido en la réplica de la fotografía en su momento de Verdun con Bonfatti o en aquel momento también de la llegada o la cercanía de D'Alessio con algunos legisladores vinculados a Cambiemos, particularmente de la coalición cívica de la provincia de Santa Fe, donde alguien cercano, familiarmente a alguno de ellos, ha hecho esta tarea de multiplicar con los trolls, esas maquinitas que mandan mensajes, tuites y demás. Vamos a estar viéndonos mañana entonces a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!